Rodrigo Mesa Rico e inteligente Estaba Ricky Martin en un concierto Sí, estaba en un íntimo Fuego contra fuego Es amar Sin querer me vuelto a enamorar No será que siempre ocurre Y las fans gritaban Fue un amor Me la apagó Que me acercó a ti Entonces termino el concierto Muchas gracias a todos Le aplaudí a la gente Yo no tuve rojo Esta es una próxima oportunidad Ricky Martin se estaba despidiendo Y dice hasta luego Muchas gracias totales Se va Ricky Martin Se va Sale del escenario ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Ricky Martin Ya, ustedes dos que me vieron Todo el concierto Nos vamos a ir de vacaciones Y los niños, los hijos de... ¡Ay papá! Se fueron de vacaciones Llegaron a la playa En España, en España, nudista Niños, sáquense toda la ropa Le dice Ricky Martin Porque nosotros somos De mente, obviamente amplia Lógico Sí papá, ni un problema Los niños se desnudaron Y Ricky Martin se desnuda Va corriendo al mar A tirarse un piquero Perdón, así Se tira y empieza a nadar La playa tenía sonido Entonces le ponía música a Ricky Martin Y cuando viene saliendo de la playa Ricky Martin Todo mojado ¿Estás seguro que se puede votar? Sí, sí se puede Mamá, perdón A mí me invitaron Y me dijeron que esto era sin censura Así que sin censura ¡Sin censura! ¡Sin censura! Estaban los niños jugando a la playa Y sale Ricky Martin del mar mojado Y desnudo enteros Corriendo Hacia la playa Y llega al lado de los hijos Están jugando niños Y uno de los chicos le dice Sí papá Papá ¿Qué pasó? Dime Papá Papá Pero hijo, dime Papá Qué grande tu pene Y eso que no has visto El de tu mamá ¡Sin censura! ¡Sin censura!